Cómo consolar a Doña Doris. Ella observa impotentemente cómo el lugar que ella conoció desde su infancia como su hogar, hoy está destruido, inhabitable. Aquellas paredes que albergaron a su familia por años, hoy forman parte del retrato de la desesperanza que se vive en las colonias Guillén, Santa Rosa y Cerrito Blanco, declaradas como zonas de desastre. Estaban mis hermanos, sobrinos, mi mamá, mi papá, mi papá que está en una silla de ruedas, toda una vida aquí viví, mis 56 años que un 15 de septiembre jamás lo olvidaré. Me duele tanto ver mi casa así, me duele tanto y no sé, la verdad nunca me imaginé lo que iba a pasar, nunca, no me imaginé jamás. Así como Doña Doris, muchas familias tenían décadas de vivir en estas alturas y ya tienen más de una semana de no poder dormir por las noches, pensando en la tragedia que puede pasar. Producto de esta zozobra, Doña María Maribel Romero está sufriendo ataques de ansiedad y no puede creer lo que se está viviendo. Las autoridades que nos ayuden, no con dinero ni nada, no que, miren nosotros no tenemos agua aquí en este reparto, nosotros tenemos ya un mes que no tenemos agua, por comida no, porque usted sabe que uno entre vecinos ayuda con una tortilla y frijoles, hemos pasado, porque nosotros ahorita no nos había sucedido esto, no que hasta anoche, por eso es, y ahorita aquí a mí me trajeron para mi hermana porque yo me pego un choc de nervio. Perder el hogar es perder la esperanza, y es que ese es el sentimiento que se respira en las calles de estos barrios capitalinos, ya que la saturación de los suelos por las lluvias ha provocado que más de 100 viviendas hayan cedido y que están en peligro otro número igual de casas, según lo menciona Nelson Méndez, gerente del Comité de Emergencia Municipal CODEM. Nosotros tenemos identificadas más de 130 viviendas, en las cuales ya hemos evacuado a 77, algunas personas ya han resistido, ya al ver la situación este día, entonces están también ya listas para salir, nosotros tenemos todos los equipos de personal, tenemos camiones para poder apoyarlos y llevarlos a albergues. Roberto Granados, integrante del sistema de alerta temprana de la comuna capitalina, explicó que en los últimos 10 días han caído más de 120 milímetros de agua en la ciudad, lo que ha expandido la zona de riesgo. Hemos encontrado que sí, la afectación es aún más grande, el deslizamiento se ha expandido en área y también en profundidad, entonces hemos determinado que sí hay nuevas zonas para ser atendidas prontamente. Por su parte, Alejandro Flores, quien trabaja en el proyecto de deslizamiento que promueve la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, YICA, detalla que las lluvias de anoche provocaron el deslizamiento del terreno, que se expandió mucho más. El escarpo en la parte superior, que es como el corte o el hundimiento que le llama a la gente, en los días anteriores era de unos 50 centímetros, 80, pero ya en la noche de ayer se extendió a una profundidad de casi 4 metros, entonces ya estamos hablando de un deslizamiento bastante considerable. Los pobladores piden a las autoridades que cumplan las promesas que hicieron, ya que en días anteriores habían prometido reubicar a estas personas en viviendas sociales. Alejandra Elvir hace esta petición al gobierno. Por los momentos es importante destacar que mediante un trabajo conjunto, diversas organizaciones, entre ellas la Alcaldía, el Ejército, la Policía Nacional, se han unido para realizar la evacuación inmediata de estas personas. Hasta el momento, gracias a Dios, no hay víctimas mortales. Es por ello que el Teniente Cristian Sevilla, vocero del Cuerpo de Bomberos, menciona el trabajo que se está realizando en materia de prevención para evitar una catástrofe mayor. Ya estamos activados, ya estamos llamando a los expertos en búsqueda y rescate, por si fuese necesario, mandarlos de primera respuesta en esta zona. La Alcaldía ha dispuesto la atención sanitaria en la zona, según lo menciona Gilberto Ramírez, encargado del Departamento de Salud de la Comuna Capitalina. Se han brindado atención médica, sobre todo en las personas mayores con las enfermedades crónicas neutromisibles, con hipertensión y diabetes, habiéndoseles asegurado el medicamento por mínimo durante un mes a estas personas. También se han atendido muchos niños que por el tema del polvo, por el tema de haber movido todos los enceles de las viviendas, que han empezado con algún tipo de crisis o riníticas o asmáticas. Se han habilitado cuatro albergues para familias afectadas en la zona. Estos son el Kinder 10 de septiembre en la colonia Soazocó, Córdoba, la Casa de la Mujer y la Escuela Santa Margarita en esta misma colonia, y la Escuela Agustín Alonso en el barrio San Pablo. Según el reporte de la Alcaldía, se han atendido en la zona a más de 230 personas en estos días. La solidaridad también se ha visto reflejada en los mismos pobladores, que han dispuesto sus hogares, aun sabiendo que si continúa este desastre, sus hogares también se verán afectados. Es el caso de doña Carolina Figueroa, que desde sus sencilles pone su granito de arena. Ya estamos dando albergue a las personas. Nos meten cositas aquí. ¿A cuántas personas? No, solo una persona. Solo una persona. Sí, porque tienen muchas cosas y no caben en cualquier lado. Caos, incertidumbre, dolor, tristeza, son parte de los sentimientos que viven los pobladores aquí en la comunidad del sector de la Guillén y colonias aledañas. Pero también las muestras de solidaridad, de decir que no están solos, que entre hermanos podemos seguir adelante. El llamado es a ser solidarios con estas personas que lo han perdido todo, porque aquí la situación sigue siendo vulnerable, los suelos siguen estando saturados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz, con imágenes de Amilcar Sánchez y Aníbal Recarte, les informó Edi Romero.